Si se hace un uso responsable de la energía eléctrica, mejoraría la competitividad en el sector económico porque se reduciría los costos de producción. Yo soy Enni Ángel y esto es Potencia Informativa. Titulares. Autoridades del sector eléctrico supervisan las principales centrales hidroeléctricas del Sistema Eléctrico Nacional. Plan de Recuperación de Flota Terrestre de CorpoELEC suma 97 vehículos más para la prestación del servicio al pueblo. Y avanzamos con las informaciones de esta semana. Las autoridades del sector eléctrico inspeccionaron las centrales hidroeléctricas Simon Bolívar en Guri, Antonio José de Sucre en Macagua y Francisco de Miranda en Carvache. También constataron los avances en el Hotel Macagua y supervisaron los adelantos que se realizan en el club social de esa población. Igualmente fueron inaugurados dos centros de alimentación nutricional donde la fuerza trabajadora contará con desayunos, almuerzos y cenas. Estamos entregando 97 vehículos, entre ellos 39 vehículos pesados. Un lote que estaban para desincorporar estos vehículos. Ya con esta recuperación por parte de la fuerza trabajadora en los 16 talleres que hemos instalado en todo el territorio nacional. A través de esta nueva dotación se agilizarán las solicitudes realizadas por la población a través del Sistema 1x10 del Buen Gobierno. Un total de 16 jubilados de la Corporación Eléctrica Nacional disfrutan del plan turismo social que lleva a cabo la Asociación Civil de los Trabajadores Azuelet, con el fin de generar bienestar y diversión durante paseos por las rutas turísticas de la isla de Margarita. Hasta aquí Potencia Informativa. Si quieres ampliar estas noticias te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.